Música García, hoy sí me llegó primero García me regaló una casa Uy no, estás mal de mercado García García, haga lo que le dices Tiene que matar a esa vieja García, yo le digo cuando No se preocupe García, eso es un hecho Lo desperté García García, traiga la droga Tómese unos días García No seas huevón García García fue mi primera aventura en largometraje Yo estaba buscando una historia de amor Quería contar una historia de amor Porque no se, Alejandro Basile me trae este guion Que era de Diego Vivanco Entonces me trae el guion y Basile me dice Che Pedro, tu tienes que hacer esta pelicula Y yo la leí, la primera vez que la leí Me parece interesante pero pues como que no encuentro lo que quiero Y encontré todo este desamor que tiene la historia Y bueno, creo que la historia de amor, el desamor es parte del amor Y la parte más importante creo Y empecé a tenerme de ahí para poder contar la historia Apellido García Y empecé a buscar esos puntos de inflexión de la historia Y mucha gente la leía como una comedia Digamos, Damián Alcázar, que era mi primer García Él la leía como una comedia Decía, qué comedia más deliciosa Y yo la veía como un drama Y decía, pero voy a trabajarla así Porque yo quería hacer como una comedia negra Donde el negro fuera más que la comedia García, usted ni siquiera sabe centrarme en papa Margarita era mi primera actriz Porque yo cuando leí Yo empecé a decir Tenía este primero, este segundo y este tercero No me gusta hacer grandes castings Y te hace lo que yo le diga Y no tiene que matar a nadie Gómez, Gómez ese Fabio fue sugerido por Martina García Me dijo, estoy trabajando con un tipo que es increíble en España Él es Gómez Hicimos un casting acá Yo hacía de García Y fue increíble Me enamoré de él Yo le doy piquitos Palmaitas toda la semana Eran tres técnicas diferentes Gente de dirección con cada uno Porque con García Con Damián era un tipo que me llena de ideas Ese guión está escrito por 20 lados Tiene todo Tiene un método de observación Se viene acá dos meses antes A mirar todos los posibles García Cómo trabajaban, qué hacían O sea, cómo tomaban café Me decía, puedo hablar de política No puedes hablar de lo que quiera Con la gente en los cafés del Centrum Con Margarita ella me decía Tú me dices qué hacer Entonces empezamos a trabajar también Bueno, ella también es súper juiciosa en todo Es súper estricta Y extremadamente talentosa Perfecto Entonces se encuentran estos dos personajes Y empiezan a hacer esa contraria tan deliciosa Que tiene la comedia Y pues entra Gómez Que es el personaje que baila entre todos Que es un tipo totalmente Desbordado de talento Pero ese talento Hace una, dos Y uno sabía que la tercera era O la primera A mí eso me parece delicioso Dentro de la película Me encantó dirigirla Sabía cómo hacerla Como que traía muchas cosas Del videoclip De todo lo que había hecho Y muchas ideas Y como que quería poner todo O sea, digamos Eso es lo complejo Pero yo siento que Es una película En la que me divertí muchísimo Quiere encontrarse con su Dios Tal y tal y tal y tal Y van del amor Tal y tal y tal y tal Y van del amor Tal y tal y tal y tal Y van del amor Tal y van del amor